Estamos completando Dabim, libros de hoy a la tarde. Masejet y Evamot, Dav, Kof, Alef, Amud, Bet, últimas dos palabras. Masejet y Evamot, Kof, Alef, Amud, Bet, últimas dos palabras. Habíamos nombrado una Gemara anteriormente que el Beddin, que se conforma para la Halitzah, no puede estar compuesto por un Ger, ya que el Pazuk nos había enseñado que tiene que ser Be'i Israel. Y aquí me hajeb ser Be'i Israel, dentro de Israel. Por lo tanto, eso sería frente al Beddin, que está vivenciando la Halitzah. Por eso, no podía ser integrante del Beddin un Ger. Sin embargo, nos dice ahora la Gemara, Amar Rabá, Ger dan el Haverot de Bar Torá. Un Ger, de acuerdo a Rashid, puede ser partícipe del Sanhedrin, para hacer dinero en el Fashot, incluso para determinar pena de muerte sobre otro Ger. Es decir, tenemos un Ger que hizo Hilul Shabbat, profanó el Shabbat. Hubo Edim y Hatara'a, testigos, advertencia, que no hagan mirajá. Él igualmente la hizo, dijo a Fakijem, incluso así yo lo voy a hacer igualmente. Los llevan ahora al Sanhedrin para ser juzgados. Tiene que ser un Sanhedrin de 23 personas para juzgar de Mime Fashot. Nos enseña aquí la Gemara, de acuerdo a Rashid, que puede ser un Ger integrante en este Beddin para juzgar si lo hacemos hayad mita o no. ¿Por qué? Porque la Torá nos dijo, Vas a poner sobre ti un rey que sea de tus hermanos. Nos dice la Gemara, Cuando es sobre ti, sobre un Yehudí, que van a juzgar, ahí que la Torá dijo que sea de Mime Fashot, que agarres de entre tus hermanos y no a un converso. Pero un Ger sí puede juzgar a otro Ger. Si bien el Pazuk está hablando sobre el Melech de Israel, cuando vamos a elegir un rey, tenemos que elegir un Melech que sea de Am Israel, de padre y madre Yehudí. Sin embargo, Jajamim entiende que el Pazuk aquí está hablando también sobre otros puestos importantes, ya que utilizó el Pazuk varias veces la expresión son Tazim. Si Tazim aleja de vuelta, le pidió, es decir, no solamente para colocar el puesto del rey, para colocarlos y ubicarlos en otros cargos y puestos importantes, también se aplica la misma Halajá, el mismo criterio de que sean Mikerev Aheja. No solamente esto, sino que el rey también es un Dayan, como está escrito, Melech Ben-Ishpat y Amid Eretz. El rey, con la justicia que él impone, mantiene fin de armonía en la tierra, que es decir que el rey también juzga y es un Dayan. Por lo tanto, el din del Dayan es similar al din del rey, como la Torá exigió que sea de Am Israel. Pero solo cuando va a gobernar, va a juzgar a un Yehudí también para este mismo din. Vamos a aplicar con respecto al ger, que solo para el Yehudí tiene que ser del Yehudí, para el ger puede ser también un Dayan-ger. Y en realidad está, y no me Israel, da la pluma a Israel. Si este hombre que va a juzgar, este Dayan, tiene padre Goy, o padre Ger, a decir más correctamente, ya incluso convertido, y madre Yehudí, entonces él no tuvo que pasar ninguna conversión, porque él ya nació del diente de una mujer convertida. Su padre sí es convertido. El Ajiname es apto para hacer Dayan y juzgar a un Yehudí. O sea, que él no tuvo que pasar ninguna conversión. Sin embargo, el diente de un Jalitá, con respecto al Jalitá, igualmente no va a estar habilitado para conformar el Bedín. Para un Jalitá, exigimos que sea padre y madre judío del Dayan que se está sentando, su neemán, que me quedo llamó Beisrael. Cuando pasó el amor con el judío de Jalitá, dijo, va a ser llamado el nombre de toda esta Jalitá, Beisrael, en Israel. En Israel, da la plata que tengo que estar rodeado de Israel, de ambos lados. Por lo tanto, exigimos que este Dayan tenga padre y madre Yehudí. De lo contrario, no puede participar en la Jalitá. Amar Rabá, Amarokan Amarok, y mi abuel ya un diómar, Holcimbe Mina'al, Shonimno. En Holcimbe Sandal, en Shonimno. Dijo Rabá, en nombre de Rab Kahaná, que así dijo Rab. Es decir, las últimas palabras son que Rab fue quien pronunció esta frase y dijo así, si viniera Eliyahu a David y nos dice que se puede hacer Jalitá con un zapato, lo escuchamos y aceptamos esta Jalajá. Lo que al margen se desprende, como nos va a decir ahora la semana, que previo a esta declaración que nos haga Eliyahu al-Naví, nosotros no utilizamos zapatos. Pero si él ahora apareciera y nos dijera que sí se puede hacer, lo escuchamos. Pero si nos dice, El Holcimbe Sandal, no se puede utilizar sandalias para Jalitá, en Shonimno. Shekebar Nahagú Israel. She Nahagú Ha'am de sandalias. Pero si nos dice, no se puede utilizar sandalias, no lo vamos a escuchar, porque ya está implementada esta conducta dentro de Israel de realizar Jalitá con un sandal, con una sandalia. Por lo tanto, ni Eliyahu al-Naví tiene fuerza de extirpar esta práctica. Rabi Yosef Amarab Kahná, Amarab por otro lado, Rabi Yosef, también le dijo el nombre de Rabi Kahná, que dijo el nombre de Rabi. Es decir, que sería discusión entre Rabi Yosef. ¿Qué es lo que Rabi Kahná nos transmitió en nombre de Rabi? Él dijo otra versión. Y le dijo Eliyahu al-Naví si viniera Eliyahu al-Naví. Y nos dice, no se puede utilizar el zapato. Lo que da a entendernos, recuerda esta segunda versión, que anterior a Eliyahu al-Naví, sí aceptábamos perfectamente el uso del zapato en una Jalitá. Y si viene él ahora y nos innova algo nuevo, y nos dice, no se puede utilizar el zapato, son himnos, le aceptamos. Pero si dice, no se puede utilizar el zapato, eso es himno. Pero no hacer Jalitá con Zandalia, esto no lo escuchamos, ya que va en la Ura Ambe Zandalia. Ya la gente acostumbró a hacer con Zandalia. Es decir, tanto de acuerdo a la primera como la segunda versión, coincide que la costumbre arraigada dentro de Amisrael es la Jalitá, realizarla con Zandalia. Y no escuchamos ni a Eliyahu al-Naví si nos dice que no lo hagamos de esta manera. ¿En qué está la discusión? ¿Cuál es la diferencia entre ambas versiones? La diferencia vamos a tenerla entre una versión y la otra, que es lo que dijo el canal Nombre de Ram, si vamos a poder utilizar a priori zapatos o no. De acuerdo a la primera versión, no utilizamos zapatos. Y si bien el Aonabí nos dice que se puede usar, lo escuchamos, pero nosotros normal no usamos y no aceptamos esto. De acuerdo a la segunda versión, si lo usaban sin problema, si no había otra cosa, usaban zapatos, no hay problema. Y si bien el Aonabí nos dice que no, quiere decir que ellos sí habilitaban el uso del zapato. Esta es la diferencia. Un mandeama, afilió una katahilá para el mandeama, que sería la segunda versión, que me dice que incluso la katahilá está permitido realizar la Jalitá con un calzado, con un zapato. ¿Cómo puede ser? De Atanal. Ahora es nuestra Mishnah. Aquí, al comienzo del perej, en Nafkof, Alef, Amut Alef, estudiamos, que dijo la Mishnah, chalitza b'min'al, chalitza t'ra k'sherá. Sí, calzó un zapato, la chalitza k'sherá. De aval, de aval el katahilá lo. La Mishnah planteó, en un caso ya posterior al acto. Si ya fue hecho y le descalzó, sirvió. Más o más, que no permitimos, si nos preguntan, no le habilitamos a que le descalce el zapato. Entonces, ¿cómo? Sí, Rabi Osef nos está diciendo que Rab permitía, sí, que Rab, que se puede de katahilá. Y se llama la wadín del frío de katahilá. Me metedín, que incluso de katahilá se puede utilizar, el zapato. Ah, si se puede katahilá, ¿por qué la Mishnah habló en una situación? Sí, fue que hicieron la Sibiriyá. O sea que tenía que la Mishnah tardarnos posteriormente. La situación que le descalzó de la media, que ahí, incluso si ya lo hizo y se la quitó, no sirve ni luego que la hicieron. No solo que se nos pregunta, ¿puedo hacer con la media? Decimos que no. Si ya lo hizo, tampoco lo habilitamos. Pero la Mishnah también habló la primera situación posterior ya al acto para seguir la misma línea también de tiempo que venía, sí, hablando con la media. La media, ni media más se puede. Cuando se mudaste con el calzado, sí se puede. Pero ya estamos hablando posterior al acto. Pero imagíname, no tal también lejatejilá, de acuerdo a la media 6. Y dice la emana, y de hecho, guminal, lejatejilá, tanahey. De hecho, si se puede utilizar a priori un zapato, no es discusión de moraim entre Rabá y Rabá lo permitió o no lo permitió. Realmente, es una discusión anterior que ya la encontramos incluso en los tanahey de Taña. Como está escrito en la tos sefta, amar, biocín, paham, ha, tanahey, en el cibín. En una oportunidad de corbiocín, viajé a la ciudad en el cibín. Me encontré con una anciana. Amar, tío, cluma, estaba aquí, me pidió de meterá. Acá, somos dos expertos. Conocés, me pidió de meterá sus dictámenes y estudios. Amar, le dijo, sí, efectivamente. Y como complementa a nuestra fuente el nombre de Yerushalmi, dijo, yo soy caminista, soy un shulhani, suelo cambiar monedas de oro por las platas, etc. Es un shulhani y un tadir. Y constantemente mi viejo da ben meterá se encuentra aquí conmigo en mi shulhan, sobre mi mesa, lo conozco bien, debatimos, hablamos de Adaká, conozco sus dictámenes. Dijo, muy bien, glum, ra'ita, shulhani, mamá, uray, ¿pudiste ver acaso alguna vez cuando él participaba en una halitzá? Amar, di ra'ita, shulhani, harbepe, amin. Yo vi halitzot muchas veces, no una vez, en muchas halitzot yo estuve presente. Oh, excelente, be minal o be sandal. Entonces él le preguntó ¿y con qué hacía? ¿Con un zapato o con una sandalia? Amarli me contestó este anciano ¿de qué jolzin de minal? ¿Acaso existe haritzat con zapato? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. Obviamente con esto nos da a entender claramente que el Pidado de Meterá nunca permitió en el Hattajilá por lo menos utilizar un zapato para hacer la halitzá? Mártilo ahora la de Mará quiere traerle allá y que hay quien permite porque esta información que el Pidado de Meterá no permite en el Hattajilá también la tenemos literalmente en nuestra Mishnah que solo habló de Abad no necesito esta para que me confirme lo de la Mishnah sino lo que nosotros queremos rescatar de la Toseftá es la continuación la reacción del Biosí Mártilo le dije que si es así como vos decís que no hay lugar a duda ni a pensar que se puede usar los zapatos que es lo que le dio entonces el Bimeir para decirnos que de haber hecho Jalizá con un zapato la Jalizá es que será es válida y es más el Bíacob dijo el nombre del Bimeir que incluso en el se puede utilizar un zapato vos lo descartás por completo y el Bíacob dijo el Bimeir que en el se puede entonces que hay Tandaim que Bimeir permite el uso de un zapato para la Jalizá si es así se le va a demarar un que dice que no se puede la Jalizá como se entiende de nuestra Mishná como se vería aparentemente en el Mishná cuál es el motivo realmente es necesario comprender por qué motivo no se podría hacer con un zapato si es de cuero y cumple aparentemente los requisitos de la Torah y si me vas a creer argumentar y decir ya que la lengua que está por arriba del pie en el empeine del pie esta parte del zapato se llama Mial se llama que está sobre el pie Mial está por arriba del pie y no están ellos en contacto directo con el pie y la Torah me dijo descalzar lo que estaba cubriéndole sobre el pie y no lo que estaba sobre lo que estaba sobre el pie algo si dos cosas arriba del pie y por eso se dice que el Taná no está Mishnah o el Mishnah descalificaron el uso de un zapato para la Halitza y aquí si este realmente es el argumento apludia Abad no es menos entonces ni siquiera Bedi Abad le debería servir esta Halitza porque dijo que Bedi Abad si sirve contesta la Gemara ven no es ese problema eso no sería inconveniente si la Torah cuando dijo me al de me al no vino a excluir un zapato y mi naturale me mete el zapato es caché porque es todo un solo cuerpo es un solo si artículo y no se llama que estoy quitando dos cosas se llama que estoy quitando me arragló lo que yo estoy sacando aquí es lo que está arriba del pie es una sola si acción también para descalzarlo y un solo artículo que estoy descalzando Bataik de la Torah sirve el motivo es la Gemara por si llega a tener un zapato que está ajado que el cuero debe estar cortado ahora que pasa el zapato de acuerdo a Rashid tiene la característica de ser un cuero que está trabajado y quedó blando hay que dar un cuero blando incluso que se haya cortado y se haya ajado uno puede todavía todavía acomodarlo al pie se dobla y se amolda a la forma del pie y puede quizá de alguna manera seguir utilizándolo pero a pesar de que lo pueda seguir utilizando ya no se llama más zapato porque está roto y ahí no sirve la Halitá porque no tiene más nombre de zapato entonces como en el zapato existe el viejo que se lo siga utilizando incluso luego que se ajó y se cortó el cuero y ahí no sirve en absoluto prohibieron utilizar un zapato lo utilizaste y no estaba cortado sirvió otra opción sería si el zapato quedó por la mitad que también no podemos amoldar al pie como dijimos es similar a la respuesta anterior entonces ahí no serviría porque no tiene lín de zapato por ese motivo no me permitió la gente final utilizar el zapato en cambio la sandalia que de acuerdo que nos explicó la diferencia entre zapato y la sandalia era que la sandalia dejaban el cuero duro rígido entonces no hay manera si se llegó a quebrar lo que ya no sería ajarse sería directamente quebrarse porque es duro si se quebró no hay manera de poder ahora amoldar y acomodarlo nuevamente a pie ya sería imposible de calzar entonces no tenemos que hagan con una sandalia rota por eso dejaban que hacer con la sandalia Amar Rab dice ahora si no fuese porque yo vi a mi querido es decir a mi tío el tío de Rab era si no fuese porque yo vi a mi tío que hizo calzar con una sandalia que tenía orejas con ojales para atravesar por ahí cordones yo tampoco hubiese utilizado una sandalia similar a esa pero ahora que yo vi a mi tío que era un gadol que utilizó esa sandalia yo también me atrevo a utilizarla en la de sandalia de Taya de mi adec lo que yo hubiese utilizado si no fuese por lo que vi era una sandalia original de los árabes que tiene la característica de acomodarse bien al pie porque tenía el suborde superior a la altura del tobillo tenía como una especie de cinta en la que uno podía ajustársela al pie y no se salía y quedaba bien calzada y agarrada al pie y esta que usamos nosotros a pesar de tener como esta especie de cinta de tira de cuero que se agarra bien al pie al tobillo igualmente le ponemos unas tiras de cuero que le agarren también la pierna para que esté perfectamente agarrada y calzada a la pierna del hombre de la manera más completa que podamos así luego puede ser una halicha excelente puede ser un descalzado completo y perfecto ya que esto estaba 100% calzado entonces no va a haber duda que la acción que va a tener que hacer la mujer es una halicha es un descalzado de esto que está vistiendo la permisión de la yvama al shuk en el acto de la halicha que sabemos que la finalidad que tiene es habilitarla a esta viuda para que se pueda casar con cualquier persona a partir de que momento ya la podemos llamar permitida porque hay acto de halicha nos dice una vez que ella descalzó la mayoría del talón del hombre del calzado siempre para descalzar uno comienza sacando el talón tiene que bajar el calzado para liberar el talón y luego puede deslizar el calzado hacia adelante si ya le quitó y descalzó la mayoría del talón ya es considerado halicha y es suficiente para poder permitirlo metibe preguntaron contra esto está escrito en la tocefstá también si se desataron los cordones las tiras del zapato o de la sandalia se aflojaron y ahora si el hombre seguiría caminando se va a quedar con los pies en el aire se va a descalzar automáticamente porque a medida que se van aflojando y él va caminando se van abriendo más y se le va a salir por completo el calzado entonces ya no consideramos que hay aquí un acto de halicha una vez que ya están los cordones desatados y aflojados por más que alguien se lo quite no lo llamamos que él lo está descalzando sino que ya se descalzó solo o el mismo se descalzó la mayoría del pie y luego vino la yevamá y le quitó el resto del zapato esta halicha es pesula como dijimos en el primer caso porque se llama que está descalzado solo en el segundo caso porque él ya se descalzó la mayoría lo que termina siendo la mujer no es considerado en absoluto como descalzarlo así está escrito en la tosefta hace el diuk la de mará el motivo que no sirvió es porque él se había descalzado en la primera parte pero si ella hubiese descalzado esta primera parte se desprende de la tosefta esta que si es casher pero ¿por qué? porque roba reggae y roba que no porque ella estaría ahí descalzándole la mayoría del pie roba reggae pero no la mayoría del talón con la mayoría del talón no es suficiente necesitamos la mayoría del pie entonces como arriba me dijo rabio rab con la mayoría del talón es suficiente esta tosefta se desprende que tiene que ser la mayoría del pie no solamente con el talón dice no señor mala interpretación hay no roba reggae hay no roba que hablar de la mayoría del talón hablar de la mayoría del pie es exactamente lo mismo porque de hecho el talón no es la mayoría del pie y ¿por qué no llamo la mayoría del pie? estoy hablando del talón porque toda la fuerza del pie se aposa en el talón como el famoso ejemplo o la metáfora famosa el talón de Aquiles es decir es el punto de apoyo que si vos dañías ahí ya no puede pararse más porque todo el peso se apoya sobre el talón entonces quitar la mayoría del talón es lo mismo que decir quitar la mayoría del pie porque ahí se apoya todo entonces aquí voy a llamar centralmente como pie al talón esa es la parte central y principal del pie saqué la mayoría del talón es como sacar la mayoría del pie me enseñé a leer el B&I y esto que acabamos de estudiar apoya lo que dijo el B&I de amar el B&I porque enseñó ya el B&I en otra oportunidad es decir no el detalle este que estamos hablando si la mayoría del talón la mayoría de pie sino la Toseftá que dijimos que si se le desataron los cordones ya no se llama que uno que la mujer estaría descansando los unos que se descansó solo ese concepto que trabaja la Toseftá apoya lo que enseñó el B&I ¿qué dijo el B&I? B&I tanto si él desató los cordones y ella no descansó tanto que ella desató los cordones y él se descansó la Toseftá la Toseftá es la Toseftá hasta que ella vamos a decir desate y ella también lo descansó vemos que el hombre el haberse desatado por más que la mujer luego lo descansó no es suficiente lo que ella lo descansó como él desató los cordones y desatar los cordones lo vemos como parte ya del descansado por eso no sirve esto se ve apoyado con la Toseftá anterior que nos dijo que si se desataron solo los cordones y ella luego le quitó el zapato no es válido entonces vemos que manejó el V&I ese mismo concepto que ya estaba aquí en la Toseftá manejó el V&I lo que planteó como pregunta el V&I es lo siguiente que era si la mujer en vez de descansarlo de la manera convencional decidió tomar una navaja y cortarle el calzado y abrirlo en dos como si fuese una banana y ahora quedó el pie al descubierto ya que le abrió el cuero hacia los costados le hizo un corte en el medio y abrió el cuero hacia los costados esto es válido como halizá o no se la paga a tus magos le quemó el cuero le puso unas bracitas sobre el cuero que se queme y ahora quedó el pie también al descubierto descubierto ¿cuál es el dilmau? la Torah lo que quiere es descalzar lo que quiere el pie al descubierto y eso se cumple ya no tiene el hombre un calzado y su pie está al descubierto y es válido o dilmau halitzaba en ambelika o quizás la Torah quiere el acto de descalzar el quitarle y este acto evidentemente no estuvo ¿cuál de las dos es la finalidad lo que la Torah nos está pidiendo? ¿verdad? que no llega a ninguna conclusión y no tiene ninguna prueba ni siquiera para intentar ¿verdad? ver si podíamos disipar esta duda también preguntó en otra oportunidad un zapato sobre otro el hombre está vistiendo calzándose dos zapatos uno arriba del otro ¿cómo se tiene con el espíritu de la haritza? ¿cómo estás hablando? ¿qué te estás imaginando? ¿o a qué te estás refiriendo que hizo la mujer? así yo te puedo contestar si vos me vas a decir que la mujer le quitó el zapato superior y le quedó el zapato inferior todavía calzándolo la Torah dijo que había que descalzarle el zapato que está sobre el pie no el que está arriba del zapato que está arriba del pie y aquí estamos tomando en cuenta el yuc de arriba y no arriba de arriba como explicamos antes que no es lo mismo zapato con lengua y cordón que dos zapatos ahí es un mismo artículo yo le estoy quitando lo que está arriba del pie que es una sola pieza un solo artículo pero aquí son dos zapatos va a dar que no va a servir si le quito el zapato superior y le dejo todavía calzado el zapato inferior porque esto no hay lo que hizo es cortar el calzado superior lo cortó por abajo le quitó el zapato inferior como corresponde se lo descansó más o sea que estaba abierto por abajo y se lo podía quitar y quedó el zapato superior cubriéndole el pie por abajo estaba roto pero por arriba le quedó cubriendo el pie ahí está la pregunta ¿cuál es el tipo? May Jalit Saba y Jalit Saba Ambeay Jalit Saba quiere el acto de quitar el zapato acá le quitaron el zapato y le quitaron el zapato que estaba arriba del pie el zapato descansándole y que estaba arriba del pie con eso suficiente o Dilma Jalit Saba va a en el Ambeay por la Jalit Saba y al cabo es que quede el pie al descubierto y esto no se cumplió porque todavía quedó cubierto por el zapato superior entonces ¿cómo es el Dilma? Esa es la pregunta dice ¿Y acaso existe quien vista de esta manera un zapato un calzado arriba del otro? Dijo los jajamim lo vieron que salió con cinco como una especie de media vas a saber la traducción de las palabras de la jil que eran como unos calzones que se metían los pies tenía cinco puestos uno arriba del otro ahora es que existe cierto artículo que se utiliza como calzado que se podían poner uno arriba del otro por eso te estoy preguntando y la demará Bebet tampoco esto nos responde porque sería la misma duda prácticamente que la anterior de atrás quiere el acto de descalzar o que quede al descubierto porque en el caso anterior quedaba al descubierto pero no había el descalzar porque le quemó o le rompió el zapato para que sería la opción inversa quedó cubierto pero si hubo descalzar pero es la misma duda si la Torah lo que pide es descalzar o dejar el descubierto por eso lo que hacemos nosotros es las dos cosas si nos aseguramos de cumplir con la misa descalzando y dejándole descubierto al mismo momento que uno la descalza se dio una situación un poquito extrema en la que la viuda siguió conviviendo bien en la misma casa en la que estaban sus cuñados sus cuñadas sus suegros no tenemos problema que el día de mañana si alguno de ellos quiera hacer Ibu que haga Ibu y a que viene esta aclaración que nos hace la Gemara porque diríamos que no puede cumplir con la misa de Ibu no sospechamos que quizás conviviendo en la misma casa en algún momento ella haya descalzado a alguno de sus cuñados y ya se llame que hubo Jalitza y por ende tenga prohibido ahora hacer Ibu no sospechamos en algo así y dejamos libremente que hagan Ibu el día de mañana así aclaró Rab dice la Gemara el motivo que lo habilitamos es porque no vimos que ella le haya descalzado nada a sus cuñadas pero si nosotros vemos que descalzó alguno se entiende que ahí sí vamos a sospechar que Ulay sirva como Jalitza y que no puede hacer Ibu y como puede ser Beata Taniyá tenemos escrito la maletá que dice el furaj tanto si él tuvo intención de Jalitza pero ella no tanto que ella tuvo intención pero él no en ambos casos la Jalitza no es válida necesitamos que los dos el hombre y la mujer hayan tenido intención de Jalitza de lo contrario la Jalitza no sirve entonces que ganamos que vimos que en algún momento esta viuda le quitó el zapato a su acaso acaso fue hecho con intención de Jalitza por parte de los dos no y entonces no hay Jalitza porque me dijo Rao como no vimos no sospechamos que haya pasado ahora sí y si vimos ¿por qué tenemos que sospechar? si no hay intención Barul que no es Jalitza contesta la Gemara lo que dijo lo siguiente lo que dijo es no sospechamos que hayan puesto cabaná incluso si vimos lo que dijo el José no sospechamos que haya pasado algo así de que no haya descansado no sospechamos que hayan puesto cabaná por lo tanto incluso que hayamos visto que le quitó el calzado no hay problema me diga de darle hay una segunda versión de que es lo que dijo Rao sobre esta situación la madre de la jazera a jazera José que el motivo que permitió es porque no vimos que haya descansado la mujer alguna de sus juniados pero si vimos no le permitimos que hagan nunca más y lo que el tanano se exigió dado que intención para que sea válido como una jaliza lo que necesitamos cabaná de ambos es para que esa quede permitida al shuk y se pueda casar el día de la mañana con cualquier hombre abalajil nípsela pero para que ella pueda hacer el bun con los hermanos inmediatamente queda sin cabaná también es decir como en toda jaliza son dos los parámetros que tenemos que tomar en cuenta o si mejor dicho enfilar en dos caminos distintos por un lado si ella pueda hacer el bun con sus cuñados una vez que se hizo jaliza y por otro lado si la quedó permitida para el shuk entonces nos dice además hay diferencia en lo que respecta a prohibida para los cuñados incluso que se hizo una jaliza sin cabaná sin intención ya quedó descalificada para sus cuñados lo que el tanano los exigió cabaná de ambos es para permitirla al shuk por lo tanto es correcto lo que dijo no sospechamos que hayan descansado algunos de los cuñados pero si vimos que descansó ya no van a poder hacer el bun nunca más una sandalia que fue cocida cerrada con hilo de lino que era lo usuá porque su lino fuerte no es una sandalia que será para la jaliza su lino de mar va al 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 tahash el pasúd dijo yo te voy a calzar con tahash tahash es cuero es un animal bien estamos utilizando su cuero dice el pasúd para calzarte y si si vos ahora le pones al calzado al calzado lino para cerrarlo y que pueda ser útil como calzado entonces no se está calzando cuero o lo que es si un subproducto del animal sino está utilizando un producto vegetal entonces no cumple con el parámetro que la Torah dijo nal es de tahash ah veima tahash y midi a harin nalo entonces si es así decime que la Torah solamente habilita cuero de tahash cuero de cualquier otro animal quedaría entonces descalificado para cumplir la mitzah dice la verdad si midi a harin nalo naal naal rimba el pasúd volvió a repetir la expresión de naal de zapato de calzado para el cumplimiento de la mitzvah de halichah lo que eso indica que nos estamos refiriendo a más de un tipo de calzado por eso podemos utilizar también de otros materiales que no sean tahash ah y naal rimba si naal lo que repitió dos veces naal vino a aumentar de otros tipos de calzado entonces también de cualquier material incluso si lo hago de algodón de hilo etcétera también tiene que servir porque la toda me aumentó cualquier aparentemente cualquier otro material si que tahash vaya aneme si vas a decir que aumenta todo cualquier tipo de material entonces para que la toda me especificó el tahash si no está dando un parámetro lo que sea similar al tahash así como el tahash es de origen animal también los otros que yo te estoy agregando tienen que ser de origen animal pero que sean de origen vegetal no van a servir por eso el hincapié de que esta sandalia esté cocida también con una tira de cuero yo tengo que la sandalia es de cuero pero las tiras que utilizamos para atarles la pierna están fabricadas con pelo de chivo es decir podemos incluso dejarlo todo con chivo que sea cuero de chivo de zapato y los cordones están hechos con pelo del mismo chivo se puede o no se puede acaso ahí no se estaría cumpliendo por ejemplo que te voy a calzar el tahash tanto el cuero como el pelo es del mismo animal es un producto del mismo animal es netamente el tahash es netamente el chivito es netamente la vaca si yo utilizo también su pelo porque no va a servir seguro que sirve ah y aquí un locho se habla me entonces ahí ahí donde yo te quería agarrar le dijo si es así entonces incluso que haga todo el zapato con pelo de chivo hago fieltro los pelos los pego a los pelos que se hagan todo un solo bloque y lo transformo en un zapato sería un zapato de fieltro de pelo de chivo tendría que hacer callar también amar le da canal es bueno mi may de hay de jale sana alo me perdón yahud car kamikre dijo ese eso no se lo llama zapato es decir por el material en sí no hay problema es un material apto y kashel para la halita el producto que vos haces con ese material tiene un problema no se lo llama zapato y la Torah exigió que sea un calzado eso no es un calzado lo que se produce con el pelo de chivo por lo tanto no va a hacer kashel no por el material sino por el producto final que no es un calzado quien dijo que la interpretación correcta del pasú iba un poquito más a los orígenes de la misva con este interrogante quien dijo que lo que está escrito en la Torah de jale sana alo quiere decir quitarle el zapato vos tenés alguna prueba o demostración que es a la interpretación del pasú dijo sí dictín cuando el pasú nos habla de la casa que tenía las piedras con tarat nos dice que van a tener que quitar las piedras que tenían las manchas y dice van a quitar las piedras la palabra es quitar bueno yo te digo que es ponerle el zapato no quitarse ahí también para ustedes personas para que vayan a la guerra que sean los pioneros los halutsim los que van a la vanguardia poner personas que van a la frente de batalla y dijo también aquello te voy a decir que le va a colocar le van a poner el zapato ahí también la expresión es quitarlos de sus casas para que vayan a la batalla saquen personas de vuestras casas y llévenlos a la frente de batalla pero la palabra de los halutsim es quitar el zapato dice va a ponerle y a ayudarlo e incentivarlo al pobre en su pobreza y no que le va a quitar al pobre cuando está pobre le va a poner al pobre cuando está en su pobreza se le va a ayudar y dijo y a halut dice el hermano señor y a haletzo mitinash el geinab y la palabra es perdón vizcar o niyo y a haletzo mitinash el geinab como pago recompensa por la pobreza que el padeció lo va a quitar del castigo del geinab eso es y a halut salí de o niyo va a quitar al ani no dinero va a quitar a él mismo del geinab me o niyo por el sufrimiento que ella vivió en este mundo pero siempre la expresión de halitza es quitar el adictivo adictivo ahí le pone para quitarle fuerza para desapararlo dijo en recompensa de ser temerosos lo va a quitar también del geinab que no lleguen a ser juzgados lo va a quitar del juicio que les hacen para llegar al geinab y no van a estar al geinab pero siempre nuevamente es quitar en la adictiva de asmoteca y a halitz que hace con el pasu que dice a tus huesos y a halitz ahí si tenemos incluso ya una interpretación que nos enseñaron los jajamim sobre ese pasu esta es la más grande la más sublime de las berajot esto quiere decir que el caballajor por lo largo va a ensamblar los huesos ahí se está refiriendo que va a haber tejiyat ametim y los huesos de las personas muertas se van a volver a ensamblar y formarse y colocarse cada uno en su hogar para volver a darle vida forma y cuerpo a las personas el día de mañana que están en el goleolá y dijo asmoteca y a halitz que sí que y a halitz es armar poner entonces Ulay también aquí cuando la señora me dice a halitzana no quiere decir me va a colocar la mujer en zapato dijo y si señor tiene razón mashmaah o mashmaah la palabra halitza se interpreta para un lado y para el otro quitar y poner ah entonces como sabemos cuál es la intención de la Torah aquí en esta parte de la Torah de acá el cambio aquí por la misa de halitza si hubiese pensado que la intención es colocarle el calzado y que el dicto de la jamana de halitza na'aló verra tenía que estar expresado distinto halitza na'aló verra en su pie cuando vos vas a colocar le colocas en su pie no de su pie de su pie es le quitas que dijo tenía que haber dicho de halitza halitza la verra gló le va a colocar en su pie dijo mira tenés razón si la Torah se hubiese referido con esa expresión íbamos a tener un inconveniente hababina me arragló y me chocó lo hubiésemos pensado que solamente es válida la mitzvá en el pie mismo pero no en la pantorrilla y en la canilla de la pierna katabra me arragló eso tuvo que decir me arragló por arriba del pie porque la Torah me estaba habilitando de aquí me chocó la Torah me estaba habilitando que incluso si es un calzado se va mirando y falta el pie y el hombre calza algo sobre sus cañillas también ahí la Torah está diciendo que el quitarle estas cañilleras son válidas para el cumplimiento de la mitzvá por eso tuvo que decir de halragló de lo que está arriba y dijo mira es verdad vos tenés razón que la Torah milita tanto en lo que se cansa en el pie como en las canillas pero igualmente si la intención de la Torah es colocarle un calzado y no quitarle listo lo tendría que haber hecho la halizana aló le va a colocar el zapato en lo que está arriba de la pierna ahí le va a colocar que es lo que dijo le va a hacer a halizana de lo que está arriba no en lo que está arriba sino de lo que de quiere decir que estamos sacando por eso no hay duda que aquí la mitzvá es descansarlo al yabá le dijo aquel rebelde un pueblo que recibieron halizah participaron en una halizah con boreolam es decir como toda halizah que es la ruptura del vínculo entre el yabá y la yabá am y israel y boreolam rompieron su vínculo porque hubo halizah entre ellos le dijo el solam un caram y el lecho le va a quitar el Hashem rem tzau halatz mehem así que pasó en el colage halatz se les prendió si les hizo halizah se los quito a ellos amar le dijo rompán gamliel shote necio mi ketiv halatz lahem halatz mehem ketiv está escrito se quito de ellos no a ellos de ellos es decir que en todo el bum para que se entienda la comparación que está haciendo aquí rompán gamliel el bum es la mujer quien le quita el calzado al hombre no el hombre a la mujer boreonam con am israel si nos comparamos con una pareja boreonam es el hombre y am israel son la mujer el acto de halitzah lo realiza la mujer am israel tendrían que haberse desprendido cabiahol de boreonam pero el pastor se los quitó a ellos de encima es decir que el acto de halitzah lo hizo cabiahol boreonam entonces le dijo mi mamá de halitzah de halitzah de halitzah de halitzah y el hura llamaba mi mamá si los hombres le hicieron halitzah a la mujer ¿encaso tiene algún sentido? sirve de algo no sirve de nada entonces no es halitzah lo mismo pasó aquí boreonam cabiahol se los quitó a am israel es el hombre que hizo el acto cabiahol boreonam no es halitzah así que no hay absolutamente ninguna ruptura de vínculo entre boreonam y am israel bien entonces podríamos decir mas cana de todo esto sigue en conclusión lo que estoy diciendo es que no hay duda que la mensaje de halitzah es quitada del calzado el calzado tiene que ser una sandalia no un zapato como vimos que hay discusión tiene que ser de cuero origen animal cosido también en cuero y que esté bien agarrado al pie para que la mujer lo tenga que descalzar y se llame que ella está haciendo todo el acto de descalzado volviendo a la mishnah ahora la mishnah dijo me ampiliá y me quitó las medias no sirven para la mishnah de membra de ampiliá la admira algo está diciendo entre otras palabras que las medias no son consideradas un calzado y me quitó y me quitó también estudiamos la mishnah que apoya esta misma perspectiva y nos dijo con respecto al hombre que entraba a la habitación para tomar las monedas del mahasita shekel y empezar a hacer la compra de los korbanot con las nuevas monedas del mahasita shekel este hombre entraba a un gran depósito donde todos los yudí estuvieron colocando durante el mes de hará las mahasita shekel y colocaban un gran canasto para sacar y que utilicen de ellos nos dice ahí la mishnah no puede entrar este que va a sacar la donación de los yudí no puede entrar con una túnica que tenga un dobladillo por sospechas a que el hombre esconda monedas del códex en este dobladillo para llevárselas para sí mismo menor de ampalía tampoco puede con medias entrar al lugar en San Ejio Mar ni menos hablar de un calzado zapatos o sandalia son lugares específicos vamos a decir y determinados donde uno puede perfectamente esconder bien las monedas sino con una túnica lisa sin bolsillos sin dobladillos y descalzo por lo tanto no tiene ningún lugar en el cual él pueda ocultar monedas de todas maneras a lo que nosotros estamos apuntando podemos entonces ver ¿sí? que la milla termina diciendo beneficio en mi gracia de mirar de sandal la azara ¿por qué no hace falta aclarar que sandalias y zapatos no? porque ni siquiera puede entrar a la azara con este tipo de calzado vemos entonces que la media no está conceptuada como calzado porque me tuvo que aclarar primero ni con dobladillos ni con medias y no hace falta hablar zapatos y sandalias que esto ni se puede entrar quiere decir que con medias puede entrar es decir que no es considerada como un calzado entonces tanto en nuestra misión con la misión que el checarín no considera a las medias como un calzado por mismo si así tenemos una contradicción con respecto a Yom Kippur está escrito el jad min al de sandal de ampiliá lo y de tayel tanto zapatos como sandalias como medias no puede pasear con ellas ni de una casa a otra ni dentro de una misma habitación de una cama a la otra tampoco él se llama que va a estar calzado en Yom Kippur y Yom Kippur está prohibido de calzarse vemos entonces ahí que a las medias si las consideró un calzado para Yom Kippur dijo ahí está hablando una media que está llena de telas de algodones de retazos y queda bien emullida está muy cómoda y lo que se la prohíbe no es porque es considerada un calzado sino por estar cómodo no puede estar cómodo acaso incluso que no sea un calzado por ser cómodo en Yom Kippur tiene que estar prohibido no hay una prohibición de estar cómodo bien y relajado en el día en el día de Kippur es más agarraba la tela que normalmente utilizaba como turbante para cubrir su cabeza y se la enrollaba alrededor del pie para que le quede el pie bien cubierto y acolcholado y así salía a la calle para que no hay ningún problema en Yom Kippur de estar cómodo en los pies la prohibición es calzarse esto no es un calzado mutar es un calzado es azul ahora si la verdadera me dijo acá que calzarse en las medidas de Yom Kippur está prohibido quiere decir que es un calzado entonces ahí tengo la contradicción nuestra Mishnana y el Yom Kippur me dice que no y nada de Kippur me dice que sí en la Amar Ravad Sino Ravad propuso otra solución la Kashiach o una cosa es hablar de una media de cuero que eso va a ser considerado como un calzado porque protege y resguarda el pie y otra cosa cuando estamos hablando de una media de tela la media que está hecha de tela no es considerado un calzado por lo tanto nuestra Mishnana es la Mishnana de Shekalim que no los considera un calzado está hablando de media de tela de Yom Kippur que prohibió porque está hablando de una media de cuero y así es realmente lo más lógico para interpretar de la tema que si no vamos a decir como está diciendo así como estamos estando aquí Ravad Tengo problemas incluso sin que me nombres la Mishnana de Shekalim y la Mishnana nuestra de Jalitza voy a tener un problema con la salajón de Yom Kippur en sí mismo ¿por qué? porque está escrito ¿sí? Detaña la persona no puede pasear en Yom Kippur ni siquiera dentro de su casa con un calzado llamado Kul de Kippur es una especie de calzado muy finito quizás similar a una alpargata vaya a saber hecha en cuero no se puede ni siquiera este modelo utilizar en Yom Kippur pero media está permitido la Mishnana permite media señor Kippur la Mishnana anterior prohibió media señor Kippur entonces ¿cómo hacemos? se va a minar y cal el alab se va a minar cambia en pilias y el beguen se va a minar sino la fuerza no es así si lo aprendemos de acá como dijo la Má una cosa es media de cuero costa prohibida y la otra está hablando media de tela que va a estar permitido y así de es lo correcto explicar tal ya que va a tener el rabat tenemos incluso una varietad que expresamente dijo esta misma diferencia que marcó el rabat está escrito en la varietad le hizo la mujer al hombre con un zapato que tenía rasgado el cuero pero era un poquitito la mayoría del pie estaba completamente cubierto por el cuero que no estaba roto una sandalia que se quebró parte de la sandalia pero la mayoría del pie todavía quedaba dentro de la sandalia apoyándose sobre él sobre esa sandalia o una sandalia hecha de alcormoque o de alguna fibra vegetal becaba quitea o con el zapato artificial que le hacían barmilam aquella persona que perdió el pie y tenía como la pata de palo le hacían un zapato artificial en madera también si le hizo jalitzá a ese zapato al hombre de la pata de madera también es jalitzá que llena bebok que es de fieltro un calzado de fieltro también es jalitzá lo mismo aquellas especies de canillera que le colocaban una persona que barmilam caminaba solamente con muletas él avanzaba apoyándose en muletas y los pies le quedaban barmilam colgando para que los pies al arrastrarse no se lastimen él colocaba una especie de canillera de la rodilla hasta casi el tobillo no llegaba a tener tobillo tampoco entonces él cuando terminaba de avanzar con las manos se quería apoyar quedaba apoyado sobre las piernas sobre las canilleras se colocaba ahí también con una especie de calzado para protegerle también el que quita este calzado se llama jalisá que será la que quita medias de cuero y aquella mujer que le hace a jalisá o su cuñado adulto que estaba parado sentado o acostado o inclinado o la que le hace a jalisá a un ciego jalisá que será en todos estos casos que nos damos la jalisá es jalisá que será y me furas dentro del listado que quitarme medias de cuero es una jalisá que será bien claramente como dijo Rabat es más la misma barraítate nos dice si ahora el lado opuesto fíjense cómo continúa la barraítate la barraítate dice un zapato que se ajó y no cubre la mayoría del pie una sandalia que se quebró y no puede apoyar ahí la mayoría del pie lo que le quitó son que una especie de guantes que tenía en las manos este hombre que se apoyaba como dijimos caminando con las manos se ponía con una especie de guantes para protegerse en las manos le quitó esos guantes no sirve como jalisá a pesar de que quizás el órgano con el que él adelanta por la calle está apoyando las manos serían como sus pies no sirve tampoco cuban pilia shelvege lo mismo si le quitó medias de tela no sirve con ese minacatán y se le hizo jalisá a un menor de bar mitzá falitzatá pesulá para el mefurá entonces que la barraítá hizo diferencia entre medias de cuero que son que llevan toda la jalisá y medias de tela que no son que llevan exactamente como dijo la ma le dice la ma perfecto acepto entonces y comparto con vos la máscara esta conclusión medias de cuero sirven medias de tela no sirven ahora esto que nombró la bar mitzá que sigue la jalisá quitando este zapato artificial que le colocaban al hombre de la pata de pano que está este calzado está fabricado en madera y me dijo que sirve para la jalisá mandí ¿quién es el que lo tiene esto? rinbimeiri aparentemente el tamna de esta tusefta de esta bar mitzá tiene que ser rinbimeiri de ta'niá de ta'niá de ta'niá de ta'niá de ta'niá perdón de ta'niá la kitéia yotzef becam shenlo nibre rinbimeiri el hombre que le falta un pie puede salir el shabbat con este calzado artificial que se colocaba también en lugar del pie que le faltaba ¿quién permitió esto? rinbimeiri al que rinbimeiri consideró a esto como un calzado cien por ciento y por eso habilitó incluso que el shabbat se pueda salir con él rinbiosi o sea que rinbiosi prohibió quiero decir que a rinbimeiri no le cambia el aparentemente el material con el que está confeccionado se lo llama igualmente zapato y calzado y por eso se puede salir el shabbat y por eso también es apto y casher para la haritá si es así Ampiliash el negue de Ampiliash el negue cuando dijo la baraitá al final en cambio si le quitó las medias de tela no sirve eso a tal de la barata sería como una opinión que le discutieron a él ¿por qué entonces la baraitá me marcó diferencia entre medias de cuero y medias de tela si para rinbimeiri no necesito que sea de cuero para salir de la joven le permitió con el zapato de madera ¿cómo es combatir esta baraitá una parte con la otra? Amar Amayé dijo Amayé mira me te separan para al ver al final que me dijo que con una media de tela no sirve evidentemente la baraitá es como jajamín que no consideran calzado algo que no es de cuero ¿qué hacemos con la primera parte que habilitó el zapato este de madera artificial? el señor Amayé va a parar la primera parte también va a ser jajamín el reyá y el reyá te voy a explicar que este zapato de madera estaba forrado en cuero y hacer que exteriormente de cuero es válido para la jajamín porque va muy detrás de su aspecto exterior mal de rabá y dijo rabá el no jajamín el reyá para azul pero entonces vos qué decís que si no estaba forrado en cuero es para azul ¿está de acuerdo conmigo o no? yo sí, seguro muy bien y aquí si es así entonces al estar de ese fa en vez de que la baraita le marque diferencia entre media de cuero y media de tela que le marque diferencia en el mismo zapato artificial ¿por qué no me trajo diferencia de zapato artificial en la baraita? y que me digan la vida va a morir es mejor peor cuando yo digo que quitar este zapato artificial sirve para cuando estaba forrado en cuero es mejor peor para azul pero si no está forrado en cuero es para azul así como me marcó diferencia con las medias como me marcó diferencia con respecto a este calzado artificial en la baraita en la baraita si no dijo la baraita es otra la interpretación de la baraita y de rechar el bimeir se va a la mano el bimeir hacer que la primer parte el calzado artificial de madera es como el bimeir que no exige que sea de cuero todo va a meter el bimeir y no me va a exigir que sea de cuero ah preguntás entonces por qué la baraita al final le dijo que media de tela no sirve no porque el problema sea en sí mismo por el material sino por la funcionalidad ay me guir de ahí no me guir para que sea un calzado tiene que ser algo que protege y resguarda el pie cuando es de cuero o de madera sirve como protección para el pie es posible considerarlo como un calzado el que es de tela no protege y resguarda el pie no es posible considerarlo como un calzado por eso dijo que no sirve Amar Amemar dice ahora Amemar que esa persona a la cual le van a hacer la calzada él debe hacer fuerza con su pie hacia el piso para que el zapato le quede bien agarrado al pie y la mujer sea la que tenga que hacer la fuerza para poder descansarlo Amar Amemar le ha tanía menos menos deño se me moté como la barata que acabamos de estudiar dijo que ese día estaba parado sentado reclinado y ahí como hace fuerza si está sentado o reclinado Amar Amemar Amemar de la agencia de Canadá hay que decir que igualmente siempre si es sentado o acostado pero siempre que él esté haciendo fuerza con su pie hacia el piso y de lo contrario no va a poder ser considerado la jalistad como corresponde o sea que tiene que estar haciendo fuerza como dijimos para poder descansar como corresponde de Amar Amemar y una a la jamás que nos dijo a Amemar aquel que tiene el pie deformado y lo tiene torcido entonces él no puede hacer fuerza para apoyar bien el pie porque lo que va a quedar casi apoyado si hace con fuerza es el empeine y no la planta del pie por lo tanto no puede hacer jalistad no le pueden hacer jalistad Amar Amar Amemar 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 ¿cómo? la borrachita anterior también había nombrado que si es jalistad si le quitamos las canilleras que están en lo de este hombre que va al minam se tiene que mover con las manos porque no tiene fuerza en los pies tiene rotos pero tampoco tiene fuerza y me dijo sin embargo que quitarle las canilleras se llama jalistad pero es que no hace fuerza igualmente dice que sirve ¿acaso no estamos hablando de que le sea jalistad a ese hombre? dijo no está confundido ese hombre justamente no tiene fuerza entonces no va a servir de ahí estamos hablando que este hombre le prestó las canilleras a otro hombre una vez está sano pero ahora está con algún inconveniente y él sí tiene fuerza para apoyar con fuerza en el piso y utiliza estas canilleras prestadas que normalmente suele tener los inválidos si se aprestó a uno sano sí se va a llamar jalistad amar a Bajer le pide que amar a me mal la bar uba jalis la bar kifu jalis ¿te acuerdas a Terim? que nos enseñó a me mal que tiene que estar apoyando con fuerza y que no puede tener el pie deformado entonces Nibar Uba Nibar Kifu van a poder ellos participar en una jalis porque ellos fueron castigados por haber faltado respecto a la Bajer con que se les haya torcido el pie entonces no son Kesherín para participar en un acto de jalis hasta aquí